... Stanley, ¿por qué no nos cuentas un chiste? Cuéntanos un chiste gracioso que nos haga reír a todos. Lo que ha pasado no ha sido agradable, pero no vale la pena de que nos pongamos tristes. Es la primera vez en toda mi experiencia con los hombres y los he conocido de todas clases que uno de ellos me ha plantado. No sé cómo tomármelo. Cuéntanos un chiste divertido, Stanley. Algo que nos distraiga. Creí que no te gustaban los chistes, Blanche. Me gusta que sean divertidos, no indecentes. No conozco ninguno bastante fino para tu gusto. Bueno, entonces contaré yo uno. Sí, tú sabías antes montones de chistes buenos. Vamos a ver, repasaré mi repertorio. Ah, sí, me gustan los chistes de loros. ¿Os gustan a vosotros? Bien, contaré el de la solterona y su loro. Era una solterona que tenía un loro que decía palabrotas. Unas palabrotas peores que las que conoce el señor Kowalski. Y el único medio de hacerle callar era tapar la jaula. Suena arriba. Y para hacerle callar había... había... Anda, sigue, Blanche. Es que... Al señor Kowalski no parece divertirle. El señor Kowalski está demasiado ocupado con sus guarrerías para pensar en otra cosa. Tienes la cara y los dedos asquerosamente grasientos. Ve a lavarte y ayúdame a quitar la mesa. Este es el modo como quito yo la mesa. No vuelvas nunca a insultarme de esa forma. Cerdo, polaco, asqueroso, vulgar, grasiento. He oído ya demasiadas veces esas palabras saliendo de tu boca y de la de tu hermana. ¿Os creéis que sois un par de reinas? Recordad lo que dice Huey Long. Cada hombre es un rey y aquí el rey soy yo. Con que no lo olvidéis. Ya he quitado mi taza. ¿Queréis que quite también las vuestras? ¿Queréis que quite también las vuestras?